Desde el año 2010 son la voz de los pacientes de cáncer y ya llevan ocho años organizando su gran encuentro anual de pacientes. GEPAC cierra su octavo congreso de pacientes con cáncer batiendo su propio récord en asistentes. Más de 3.000 personas han pasado durante todo el fin de semana por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pues queremos, el lema del congreso es el lugar donde todas las piezas encajan y aquí es que todas las piezas son muy importantes para un paciente en el momento que llega al diagnóstico empiezan a funcionar muchas cosas a su alrededor, muchas piezas, están los profesionales sanitarios, están los medios de comunicación, están las asociaciones de pacientes, están el propio paciente, son muchas piezas las que al final le hacen posible probablemente GEPAC y probablemente el que este congreso pueda celebrarse. Más de 50 coloquios de distintos tipos de cáncer y aspectos generales de la enfermedad. Un total de 150 profesionales divididos en charlas multidisciplinares están informativos y hasta un fotomatón encargado de recoger las fotos más divertidas. Este es el lugar donde 3.000 personas, entre pacientes y familiares, se reúnen y seguro que cualquier tipo de cáncer está aquí, cualquier persona que haya tenido un tipo de cáncer está aquí y eso nos da un poco de luz, un poco de perspectiva. Y luego por otro lado, reunir en un encuentro como este a 150 profesionales sanitarios. La Fundación Teodora no quiso perderse el congreso y se encargó de poner el broche final en el acto de clausura. Con solo una madeja de hilo y un poco de alegría, conectaron a todos los asistentes a través de una red morada. En ese lugar donde todas las piezas encajan.